El Señor Este ramo de flores es para mi vieja que está en su casita Quiero en este día que es el de las madres besar su carita Para que ella sienta que entre las mujeres es la más bonita Esa viejecita que todos sus años fueron consagrados Para que sus hijos fueran muy honestos y muy educados Y con oraciones yo todos los días le agradezco a Dios Por ser tan dichoso con mi madre viva en cambio hay otros no Y yo la valoro por tenerla viva con esta oración Música Y con este canto a toda persona quiero aconsejar Que si la tienen viva hay que quererla mucho y respetar Porque amor como ese jamás en la vida lo van a encontrar Cariño tan lindo y tan verdadero como el de mamá Para que sus hijos fueran muy honestos y muy educados Y con oraciones yo todos los días le agradezco a Dios Por ser tan dichoso con mi madre viva en cambio hay otros no Y yo la valoro por tenerla viva con esta oración Música 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 Música